Contrastes Un contrapeso a los abusos del poder Un espacio para la participación ciudadana Contrastes para impulsar el cambio social en México Contrastes, porque nos interesa tu opinión Lucy Núñez, Claudio Mayer, en Contrastes Hola, qué tal amigos de Canal 4 Qué gusto saludarlos otra vez en un programa más de Contrastes Hoy en un programa que pues prácticamente va a cerrar Lo que es esta fase que hemos llevado a cabo con esta campaña 2015 Y bueno, pues con un programa sumamente interesante Quiero recordarles que estaremos totalmente en vivo A partir de este momento y hasta las 9 de la noche Así que llámenos a los teléfonos del estudio de Canal 4 No importa por qué medio nos estás sintonizando Y nos estás escuchando Si es a través de la XSQ De todas formas hay que llamar a los teléfonos del Canal 4 Porque lo estamos haciendo en vivo desde los estudios del canal Al mismo tiempo saludo a todos aquellos que nos están viendo A través de los sistemas de cable por el Canal 4 de CBR O el 117 del Megacable Y por supuesto de nuestra adorada y querida señal del Canal 4 Que por televisión aérea le llega a muchas comunidades Y eso me da muchísimo gusto 1547110, 1547120 Y arrancamos motores, claro que sí Porque tenemos cosas muy interesantes el día de hoy Por supuesto, primero presento a mi compañero y amigo El licenciado Juan Claudio Mayer Juan Landon Claudio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues ya listos para el domingo Que va a ser realmente un día muy interesante Y bueno, también invitar al público A que esté presente con nosotros En todas las señales habidas y por haber Porque vamos a estar haciendo los comentarios finales De la elección Y yo creo que vale la pena Porque vamos a ver qué tanto van a influir Algunas cuestiones como el voto nulo Como la abstención Pues alguna situación que se dé por ahí De que alguien quiera hacer una operación tan mal O no sé Toda esa serie de trampas Los posibles eventos que puedan suscitarse el día domingo Si no se suscitan, bueno, pues también lo vamos a comentar Y si se suscitan, pues lo vamos a comentar Y fuertemente Porque esas cosas no deben pasar en una elección Y el día de hoy, pues estaremos teniendo Un programa dividido en dos partes específicamente En esta primera parte vamos a dedicarla A hablar un poco de los candidatos a los diputados A la Diputación Federal Que, bueno, pues hemos hablado muy poco en estos programas Y bueno, pues este programa va a estar dedicado A estos candidatos a la Diputación Federal Y en la segunda parte del programa Sobre todo en situaciones de, digamos Reflexiones para la buena toma de decisiones ¿Por qué? Pues porque el próximo domingo Estaremos acudiendo a votar Y el chiste es que usted vote Después de haber pensado, reflexionado Y que la decisión que tome Pues sea, que lo llene Que esté a su entera satisfacción Y vamos a exponer muchos argumentos De cómo se puede votar De acuerdo, bueno, pues a que cada quien Pues se ponga el suéter o la camisa O se ponga en los zapatos De cada uno de los casos ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, don Claudio ¿Qué te parece si empezamos a comentar Sobre los candidatos a la Diputación Federal Que están contendiendo por San Miguel de Allende Y por muchos de los municipios Que están en el noreste del estado? Sí, así es De hecho, me di a la tarea De buscar información acerca de los candidatos Que creo que todos los ciudadanos Deberían hacer eso Pero me topé con un obstáculo insalvable Por una parte Creo que un sitio lógico Para buscar información De los candidatos a diputados federales Sería naturalmente ir a la página del INE Que tiene una página ahí De todos los candidatos De toda la República Pero el problema Es que los candidatos Envían su información A esa página De una manera voluntaria Y qué crees De los candidatos Por ejemplo De este distrito Cero dos ¿Cuántos tenían información? Pues la mayoría No tenía información En esa página La mayoría No tenía información En esa página Obviamente Los partidos tradicionales Los partidos Más antiguos Sí, sí aparecen Ajá Pero los nuevos partidos Que deben buscarle justamente Todos los foros Todos los foros Son buenísimos Pues ahí me topé Con que no hay información No mandaron la información Y pues búsquela usted A ver dónde Y eso fue lo que hicimos Buscarla a ver dónde Y fíjate que Yo también me di A la misma tarea De estar buscando Aquí a través de producción Este Datos Y información Que fuera importante Para el público Pero es increíble Porque tenemos A un candidato Del PT Que se llama Ramón David Romero Hernández Sí Que no tenemos Información De ese señor No, no, no Ese sí no aparece La información Ese no aparece En absolutamente En ningún lado Quiere decir Que tampoco hizo campaña Porque en ningún periódico En ninguna página En internet En ningún lugar Lo busqué En todos los diarios estatales Lo busqué Yo también Bueno, hasta el partido En la prensa local Hasta el partido Hasta gente del partido Del partido del trabajo Que está contendiendo Para la primera regiduría Para la presidencia municipal También Benjamín Y Ambrosio Ninguno de los dos Nos pudo mandar información Sobre su compañero Ramón David Romero Romero Hernández Entonces Pues si usted quiere votar Por el fantasma O el El no conocido El que no sabemos Absolutamente nada Pues ahí Ahí está el PT Sí, por lo menos Por lo menos Enviar los datos A las páginas Pues sí Para que uno pueda saber Y a los medios Quién es quién Sí, y a los medios Y no digo Solo al de nosotros No, no, no A todos los medios Claro Pues si lo que quieres Es la difusión Claro Pero bueno Hay quien No estaba muy interesado Bueno, pero vamos A iniciar Con María Verónica Agundis Estradavero Bastante conocida En el municipio Bueno, y por qué Iniciamos con San Miguel Verónica Agundis ¿Cuál es tu método? ¿Es por el partido Más antiguo? No Es porque así Puse en orden Mis currículums Ah, bueno Si, nada más No, no tuvo No, es aleatoriamente No hubo mano negra Absolutamente Absolutamente Bueno Vero Agundis Bueno, es muy conocida Yo creo que Solamente voy a resaltar Lo que interesa más A los ciudadanos Evidentemente Sanmiguelense Pero durante los últimos Cinco años Ha trabajado Como directora De las casas De enlace ciudadano Del Senado De la República Y la Cámara De Diputados En el Distrito 2 Atendiendo De manera directa A los ciudadanos De San Miguel Todo mundo La conoce La vimos en la campaña La forma en que hablaba Es engundiosa Tiene Tiene pasión Tiene compromiso Y conoce muy bien La problemática Del distrito Y yo creo que Ya con eso Nos quedamos Yo nada más Quisiera mencionar Sobre algunas De las propuestas Que Vero ha expresado Si llegara A la Diputación A la Diputación Federal Aquí también Tenía una pequeña Lista Ella Lo primero Que va a tratar De hacer Es echar abajo La tóxica Reforma fiscal Que el PRI Y el Partido Verde Y el PRD Aprobaron Y que ha afectado A cientos de familias Mexicanas Hoy gracias Al cambio de régimen Más del 30% De los pequeños Contribuyentes De los llamados Repecos Se ha dado de baja Y estamos hablando De la ley fiscal Que fue aprobada En el Congreso Federal En la Cámara de Diputados Y que evidentemente El PAN Ahí se opuso Al 100% Le dieron malla Tanto el PRI El Verde Y el PRD Y bueno Pues es algo De lo que Vero Va a tratar De que se eche Para atrás Esa reforma Que se revise Sobre todo Porque parece Que no estuviera Tomada Este Con una conciencia Sobre el México Real Porque los diputados Que aprobaron Este tipo de cosas Pues les obligan A las tienditas A los misceláneos Y a los repecos Y a todo mundo A que tengan Su factura digital Cuando la gente Ni siquiera tiene computador Ni tiene luz En las comunidades Entonces es completamente Fuera de contexto Esa es una Si quieres mencionar otra Y nos vamos Bueno Cuando se habla De reforma fiscal A veces yo siento Que la gente No nos entiende Muy bien Pero ella Tiene propuestas Muy específicas Que bajen Las gasolinas Por ejemplo Concretamente Porque si Todo el precio Del petróleo Está bajando Pues por qué razón No bajarían Las gasolinas También Aquí baja el petróleo Pero suben Las gasolinas Es otra de las De las cosas Que Vero ha mencionado Ya ves que El PAN Fue el que propuso El nuevo sistema Nacional de anticorrupción Que acaba de ser Este ya decretado Por el presidente De la república Bueno pues Que avance En todas sus modalidades Que se pugne De verdad Por una transparencia Y algo ya Para finalizar Que me pareció Muy interesante Vero conoce Su municipio Y sabe Que San Miguel de Allende Es el municipio Con más comunidades Indígenas En todo el estado Tenemos 27 Y ella dice Que ella va A gestionar Ante la CDI A la comisión Nacional CNI La comisión Nacional indígena Recurso Comisión nacional Para el desarrollo De los pueblos indígenas Exactamente Para bajar recursos Para apoyar En específico A estas 27 comunidades Que tienen Gran rezago En San Miguel Y que evidentemente Bueno pues Hasta proyectos Existen Y que desgraciadamente Esta administración Que ya está Por terminar Pues ni siquiera Tomó en cuenta Esos proyectos Y no se hizo nada Me parece interesante Creo que Vero conoce Y es una opción Interesante Sí, bueno También quiero mencionar Esta propuesta De que suba El salario mínimo Acuérdate que ya Actualmente Ya se están quitando Los salarios A De zona A Y de zona B Para hacer una sola Homologado Homologado Y bueno pues Que suba Porque efectivamente Pues ya está Bastante obsoleto El salario mínimo Que se generen Empleos Específicamente Que devuelvan Lo robado Lo cual Es tanto Lo robado Que va a ser un poco Difícil Pero bueno Yo creo que La intención Es positiva Y Enfrentar El enriquecimiento Ilícito Interesante Las propuestas Janet Rojas Guerrero Otra mujer Que Ella está buscando Ser la candidata A la diputación Federal Por el distrito 02 Ella va Por el partido De la revolución Democrática Sí Efectivamente Ella es una persona Muy muy joven Es la secretaria De asuntos juveniles Del PRD En Doctor Mora Por eso tampoco La conocemos Mucho por aquí Ella es queretana Nació en Querétaro Es queretana Pero Tiene 29 años Pero tiene su experiencia También Así es Sus trabajos Bueno pues aquí Tengo Una hoja De la comisión De auditoría Del PRD Que es interesante Dice Estado civil Soltera Y cargo actual Auxiliar de planeación En el departamento De planeación Gestión Y seguimiento Del PRD Ahí hicimos la tarea Cada quien Exactamente Qué bueno Qué gusto Bueno María Eugenia Chávez Hernández De Movimiento Ciudadano María Eugenia Chávez Hernández Movimiento Ciudadano Ella es una mujer De 50 años Ella tiene estudios De licenciatura Así es Es egresada De la facultad De derecho De la Universidad Autónoma De San Luis Potosí Es abogada litigante O sea Venga Venga Con María Eugenia De los que están En la trinchera Todos los días Y me gusta Parte de su trayectoria Política Porque dice Ha impartido talleres De trabajo Con mujeres Donde ha dado Asesorías jurídicas Dándole seguimiento A la violencia Intrafamiliar Que esto Definitivamente Es un tema Muy importante Y que siendo mujer La verdad Me encanta Que está interesada En esos temas Porque son mujeres Ayudando a mujeres En este sentido ¿No? Sí Y también tiene una Tiene una Un lado Artístico Ha impulsado Cursos de manualidades Artísticas Físicas Y artes plásticas En lo general Muy bien Dice ¿Por qué es Es candidata De Movimiento Ciudadano Porque Movimiento Ciudadano Le da la oportunidad De participar Y está convencida Que si logra Quedar como diputada Federal De este movimiento Por el Distrito 2 Va a poder realizar Los objetivos De proyectos Con la sociedad Donde promoverá La cultura Desarrollo integral Y familiar Trae un perfil Muy de apoyo Hacia las mujeres Exacto ¿Sí? El partido Nueva Alianza Está proponiendo A Mónica Moreno Domínguez Otra mujer Y si te das cuenta Ahora sí ¿Verdad? Por la equidad de género Había que meter mujeres Porque entonces Ya no les hacía El balance Ya no se daba Y bueno Aquí hay que hacer Una aclaración Evidentemente A los partidos Vamos a llamarlos Vamos a llamarlos Los pequeños O emergentes No les interesa No les interesa Y en la campaña Y en la campaña A la presidencia Municipal Es donde no hay mujeres Es una vergüenza Es una vergüenza total Sí, pero tú estás diciendo Que los partidos Se concentran Claro En donde piensan Que no van a ganar Entonces ahí ponen A las mujeres Espérame Al grado Sí Mi comentario No es misógino Los misóginos Son los partidos Justamente Porque Están postulando A las mujeres Donde no tienen Muchas posibilidades Bueno, al grado De que los currículums No aparecen En las páginas Del INE Bueno, eso me queda claro Pero es falta De que no se han promovido Eso es grave Es grave Sí, pero por parte De los partidos Y por parte De las candidatas También De las mismas candidatas De las mismas candidatas Yo creo que son puras chavitas Por ejemplo Esta Mónica Moreno Domínguez Tiene 25 años Bueno, no todas son chavitas Porque el movimiento ciudadano No Tiene una Una abogada Litirante 50 años Preciosa Exacto De la flor de su edad Como se necesita En el Congreso Mónica es licenciada En Derecho Y tiene una especialidad En Derecho Procesal Penal Mónica Estamos hablando De Nueva Alianza Y dice En su trayectoria política Es la primera vez Que participo en la política Y ahora tuve el tiempo Y la oportunidad Ya que siempre he estado Interesada en participar Y lo he hecho En la escuela Mi colonia Mi familia Se le ve Poca experiencia Se le ve Es joven 25 25 años Muy joven Muy joven Y no No hay Mucho que más Hablar de Mónica Mónica Morena Adelante Morena Presenta A un candidato Hombre Macho Masculino Javier Rodríguez Beltrán Es el Que es la minoría De los candidatos A diputados federales Los hombres Incomodito Para después Ya ganen los que ganen Si ganan mujeres Y como no traen Mucha experiencia Pues bien fácil Pero bueno Vamos a ver Morena Presenta Javier Rodríguez Beltrán Él es No tiene edad Ay es un hombre Sin edad Domicilio De casa De campaña Oficinas Centrales Muy pobre Su currículum Fundador De la escuela Primaria Ignacio Zaragoza Santa Anita Municipio De San José Iturbide Fundador Del fraccionamiento La cantera En San José Iturbide Miembro fundador De la escuela Anormal Superior Anormal Puede ser la escuela Normal Superior De Guanajuato Subsede En San José Iturbide Y Organizador Y ponente De conferencias Sobre derecho Y cultura Indígena Privatización De la industria Eléctrica La educación Del siglo XXI Ayotzinapa Y el Estado Mexicano Esto es lo que Manda Javier Rodríguez Beltrán Queda claro Por las conferencias Que ha impartido O está impartiendo Que es una persona Muy comprometida Con la Con la izquierda Ya que habla Del 2 de octubre Del 68 Habla de Ayotzinapa Habla de la situación Del sindicato La privatización Del eso Fue todo Sin embargo En esta En esta Postura Como Como candidato Y tengo aquí La página Del INE En donde le preguntan Por qué soy candidato No hay información Si no hay información No hay información Es muy triste Y te digo O sea pone Nada más Su trayectoria Política Pero no tiene Correo electrónico No tiene Ninguna otra Forma De contacto Ahora Con los medios Digitales Pues ahora Es muy importante Digo Aunque uno Ya sea mayor Tiene que aprenderle A la cuestión Esta digital Pero no creo Que sea una persona Muy mayor Me da la impresión De que es un No tenemos Ni la edad Del muchacho O del señor Es un señor Javier Rodríguez Fundador de la escuela Primaria Pues me imagino Que andará En los 30 No Está en pantalla El señor Ah no Entonces si ya Están como En los 50 En los 50 Más o menos 50 años Para los que Nada más nos están oyendo Pues es como un 50 Se ve que no le intelige A la cuestión De los medios digitales Que tampoco Es un Es una Es una pena Pero Hay que Hay que Asesorarse Por supuesto Y para eso Los hijos Y los sobrinos Y todo eso Es una maravilla Porque ellos Manejan todo No nos dice Edad Sin información En fin Viene María Esther Vázquez Salazar Y ahí tenemos A María Esther Vázquez Salazar Ella viene Por el partido Humanista Humanista Ella es licenciada En mercadotecnia Por la universidad Autónoma De Nuevo León En San Nicolás De los Garza Nuevo León Ella Sus principales Actividades Bueno Pues tiene bastantes Actividades Sociopolíticas Ha estado En la elaboración De proyectos Productivos Apoya a las familias De las comunidades De la región Para mejorar Sus condiciones De vida Integrante Del sistema estatal Para la igualdad Entre mujeres Y hombres En el estado De Guanajuato Ella tiene Tiene un diplomado De educación Y comunicación Ambiental Para la sustentabilidad En condiciones De cambio climático De la universidad De Guanajuato Y eso lo acaba De hacer Apenas en el 2012 Tiene un reconocimiento Por el Instituto Por el Instituto De la Mujer Guanajuatense Por participar Como jurado Calificador Es gestora Y colabora En proyectos Productivos Para el grupo De mujeres Es como Una Una activista Una chava Promotora Se llama ¿No? ¿Pero qué tipo De proyectos Son los que está? Pues proyectos Productivos Para grupos De mujeres En los municipios De San José Iturbide San Luis De La Paz Tierra Blanca Jichua Cargea Es como parte Del programa De impulso A la mujer En la economía Rural 2014 Eso es interesante Porque ya tenía Contactos En todos estos municipios Diseño de proyectos De desarrollo Rural sustentable Para mujeres De comunidades De alta marginación Si te digo Es una promotora Que ha estado trabajando En la región Acá del noreste Fue vicepresidenta Del consejo consultivo Ambiental Del municipio De San Luis De La Paz Bien O sea Tiene intereses De cambio climático Y demás Implementación Del proyecto Denominado Formación De agentes Multiplicadores Para promover Medidas De mitigación Y adaptación Al cambio Climático En la cuenca De Laguna Seca Apoyado por El Instituto De Ecología Del Estado Fíjate Y eso si Ya nos corresponde Aquí al Municipio De San Luis Gestión De proyectos Agropecuarios De la Secretaría De la Reforma Agraria Impartición De un taller De educación Ambiental Para la formación De promotores Ambientales Desarrollo De proyectos De desarrollo Rural Impartición De un taller De educación Ambiental Gestión Gestión Y entrega De múltiples Apoyos En Tierra Blanca San Luis De La Paz Victoria Etcétera Gestión Y coordinación Entrega De materiales Seguimiento Del programa Vivienda De casa Diferente De 100 Casas Para beneficiarios En las comunidades De alta marginación Del municipio De Tierra Blanca O sea Es una chava Que se mueve Muy bien Y ya se nos está Haciendo tardísimo Así que vamos A meterle Rapidísimo Verónica Gómez Galicia Del partido Encuentro Social Encuentro Social Treinta y cuatro años La podemos poner En pantalla Verónica Ahí está Treinta y cuatro años Ella Licenciatura Es abogada litigante Con especialidad En materia fiscal Y notarial Eso está bueno Comentarista En radio Felicidad En programas De opinión Y noticias En los estados De Querétaro Y Guerrero Y aquí sí menciona Porque es candidata Escritora de opinión En el periódico Sierra Gorda En Querétaro Y ahora ¿Por qué dice? Sí, dice Porque estoy cansada De ver Cómo se maneja Este país Por eso He decidido Participar En estas elecciones Con Encuentro Social Los políticos De siempre Ya Nos demostraron Que no quieren Y no pueden Trabajar Para los ciudadanos Y vamos A demostrarles Que los ciudadanos Juntos Sí podemos Eso Ella es Verónica Gómez Galicia Del partido Encuentro Social Y por último Ana Valeria Clárez Martínez Ella va por Partido Por dos partidos Revolucionario Institucionario Y el Verde Por el PRI Y el Verde Pri Verde Edad 50 años Grado máximo Licenciatura Trunca O sea No terminó La licenciatura Estuvo Intentando La licenciatura En ciencias De la comunicación Pero no terminó Hizo algunos Diplomados Y trayectoria Política Pues Habla Pues ella la conocemos Bastante Porque es aquí De San Miguel Ella estuvo a cargo Del Patronato Pro Juventud San Miguelense AC Era directora También estuvo Presidenta De la Canirac Que más bien No fue ella la presidenta Fue su papá ¿No? Sí Así es Pero bueno Fue Pepe Luna Ella es hija de Pepe Luna El dueño de Mamá Mía Y fue Pepe Luna El que era el presidente El que fue nombrado presidente Y yo creo que ella Bueno Aunque sí estuvo Relacionada con las actividades Ella Impulsa mucho Ese tipo de De actividades Que son muy beneficiosas Para la población Y para el sector Restaurantero Y bueno Para el sector Creación de festivales Para la promoción turística Del sector Y la regularización Del funcionamiento De centros de consumo Conclusan Puesto miembro fundador No sé qué es Conclusan 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 Sí Primer festival Cervantino Realización del primer Ana Valeria Clárez En el primer festival Cervantino No la recuerdo Ella no la recuerdo Que haya estado En ese Bueno A lo mejor Participó En algún En algún evento O apoyó Alguna situación Eso pudiera ser Pero no Ella no fue miembro Ella no fue miembro Ya ponerlo así como Realización No Del festival No No Eso no es correcto No Eso no es correcto Participación conjunta En eventos nacionales Internacionales Logrando la vinculación De los estudiantes Con el empresario Consejo de participación Ciudadana De seguridad Pública ¿Por qué soy candidato? Ella pone Dice Soy candidata Porque he trabajado Durante varios años En beneficio Del municipio De San Miguel Por lo que Busqué el espacio Para poder lograr La participación Ciudadana Dentro del Congreso Con el objetivo De representar A la sociedad Ante la Cámara Y ayudar a gestionar Las necesidades De la población Bueno Aquí De las cosas Que hay que mencionar De Ana Valeria Es importante Comentar Que ella estuvo Buscando Una posición Primero en la planilla Del PAN Como regidora Incluso se la dieron Si mal no recuerdo Estaba en la quinta O sexta O algún número Por ahí Ella habló Con el Con el gobernador Del estado Y bueno Le abrieron Las posibilidades Y posteriormente Me imagino Que alguien habló Con ella O ella se movió Y entonces Simplemente cambió De partido No, tengo entendido Que no le gustó Que la pusieran En la quinta Ah Se sintió Ofendida Y entonces Fue y habló Con el presidente Con licencia Mauricio Trejo Y como en este Municipio Le tocaba A la coalición PRI-verde Que el verde Fuera el que propusiera Ya ves que se divide En el estado Que municipio Te toca Que lo proponga El PRI O que lo proponga El verde Cuando van Haciendo En coalición Y San Miguel Ya estaba negociado Para que lo propusiera El verde Por eso es que Ana Valeria Ella está propuesta Por el partido Verde Y se suma El PRI Ella no es una Candidata que venga Del PRI Ella es una Candidata que viene Directamente Propuesta por el Partido Verde Externa Porque también Eso hay que aclarar Eso le ocasionó Algunas Algunas críticas Que posteriormente Se sumaron A esta Cuestión De los De los Kits Que está repartiendo El partido Verde Y bueno Algunas despensas Y bueno Y también se le criticó Por la cuestión De que ella era Organizadora De las Fiestas Traorinas De que trajo Que estuvo Participando Me acuerdo muchísimo Con lo de Diego Ventura Y que era el Rejoneador Y con Pablo Hermoso Y toda esta cosa Que la La asemejaban Mucho Como Contrejo Que era el Candidato Cazador Y propuesto Por el Verde Que decían Y ella Bueno pues también Se le ha reconocido Mucho Porque hizo Buenos festivales Eso no se le niega Lo que se comentaba Era la incongruencia Que otra vez El partido Verde Pues no le importaba La ideología Ni nada Era agarrar Un candidato Y subirlo Y bueno Y el candidato Que se pusiera a modo Pero ya se nos fue El tiempo encima Hasta ahí vamos A dejarlo De los candidatos A diputados Federales Aunque es importante Que menciones La encuesta De que salió En el correo Rápidamente Antes de irnos Al corte De la cuestión De los diputados Federales Que lo podemos Poner ahí en pantalla Sí mira Es interesante Es interesante Esta encuesta Porque señala Bueno Prácticamente Un empate técnico Entre el PRI Y el PAN Solamente con dos puntos De diferencia Pero es una encuesta A la cual no hay que hacerle Mucho caso Porque más del 40% Pues no sabe Pues no sabe o no contesta Y esto te cambia totalmente El panorama Ahí lo tenemos Hasta la parte De abajo De la televisión En la parte inferior Y en la parte de la derecha Son los que no saben O no contestan Que es el 40% O sea es muchísimo Pero cuánto es Los votos que lleva el PAN Y cuántos los El PAN Llevaría El 27.4% Ajá Y el PRI El 25.8% Bastante cerca O sea es un empate técnico Nos vamos A un corte de voladísima Porque tenemos muchísimo Contenido Para la segunda parte Del programa Y está bien 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 interesante No se despegue De su frecuencia Por favor Contrastes Publicidad Allende Diseño gráfico Publicidad impresa Rotulación Promocionales Calzada de la estación Número 29 Interior Planta Alta Teléfono 415-151-8693 Publicidad Allende Evoluciona Imagina Impresiona Diseña Publicidad Allende Publicidad Allende Contrastes Ya estamos aquí De regreso Rapidito Si te parece Don Claudio Vamos a iniciar Con las cuestiones Del tipo de reflexiones Que debemos hacer Antes de tomar La decisión Es cierto Que el próximo domingo En la soledad De la casilla Uno puede hacer Lo que le da la gana Hemos hablado Muchas veces De la compra de votos De que les diste Tu credencial De elector De que te dieron Un dinerito Para que les dieras Tu credencial De elector Y que les dijeras Que vas a votar Por tal o cual partido Yo te digo una cosa En la soledad De la casilla Cuando tú estás Metido Dentro de esa cortina Dentro de esa cortinita Tú puedes votar Por quien te dé la gana No necesariamente Tienes que votar Si ya Comprometiste tu voto Porque te dieron Una lana Pues así como son tramposos Pues tú también Puedes serlo Es algo que Aunque acuérdate Que las modernas técnicas De manipulación Por ejemplo Algunos grupos Dicen Si tú votas Por mi partido Te voy a dar X ¿Verdad? Dinero Despensas Obras O lo que sea Pero para demostrar Tienen que sacar Su teléfono celular Y sacarle una foto A la boleta Ajá Y así Así sí le dan Eso sí Y están foliadas Claro Ahí no hay forma De engañarlos En ese sentido Yo sí pienso Que la dignidad De la persona Está por encima De cualquier Cuestión de ese tipo También estoy Un poco molesto Con esta cuestión De algunos candidatos Que dicen Recibe todo lo que te den Y yo pienso Que ya no O sea Ya es el tiempo De decir Basta No me insultes Ya basta Sí No me insultes O sea que no Que no exista Ese tipo de Presiones psicológicas Y que Que ahora necesitamos La credencial del elector O la credencial del elector Original Ya no Ya no copia Ni siquiera Y bueno Y eso Es totalmente Ilegal Por eso Pero la gente La verdad es que Sí la engañan Claudio Sí Sí la engañan Y están lucrando Y están lucrando Con la pobreza Que eso es lo que No se vale Hicimos a lo largo De esta campaña Y tú lo Lo viste Y lo atestiguaste Igual que muchos ciudadanos Esta campaña Que hicimos De que los ciudadanos Estuvieran denunciando Las trampas Y los ilícitos Y todo lo que Y desgraciadamente Todas Las denuncias Fueron en contra Del PRI Y del VERDE Que fueron los dos partidos Que están haciendo Todas sus cochinadas Yo no sé Si el PAN O el PES O el Humanista O los otros Hayan hecho algo Pero de que hemos recibido Las denuncias Qué casualidad Que han sido Del PRI Y del VERDE Y del PRI Junto con el municipio Que eso es lo más Dañino Y lo más triste De todo este asunto Por eso yo comentaba Que el día De las elecciones Es el día En que el ciudadano Es la figura Más importante Es el día En que los candidatos Se azotan Por su voto Se mueren Porque tú Les des el voto A ellos Y ese día Tú mandas Por eso Estábamos Comentando Que para lograr Una alternancia Muchas veces hablamos De alternancia ¿Qué es alternancia? Explícale a nuestro público ¿Qué es alternancia? Es Bueno Simplemente El cambiar De un partido A otro partido ¿Te parece que es una buena práctica? Esto Ah por supuesto ¿Por qué? Es una magnífica práctica Pero no garantiza Que se cambien Los estilos políticos A veces son los grupos Hay grupos Que están en un partido Y en el otro partido Simultáneamente Me queda claro Entonces aunque exista La alternancia Bueno vamos a hablar Pues a nivel federal Para que se entienda mejor Vicente Fox Entró Ajá Por el discurso Contra el PRI Diciendo Este país tiene que cambiar Y vamos a perseguir A las víboras Y a las tepocatas Ajá Y a final de cuentas Pues se puso muy blandito Y muy suave Con el PRI Digo al grado De que actualmente Apoya a Peña Nieto Y apoyar al PRI A esos niveles Y entonces hubo alternancia Pero no hubo cambio Ajá Eso es lo que hay que criticar La alternancia En sí misma Es tremendamente positiva En una democracia ¿Y sabes por qué? Porque los obliga A ser competitivos Y en un municipio pequeño Mejor todavía Mucho mejor Porque tú le revisas Al anterior Y le revisas todo Y eso Obliga Al anterior A hacer las cosas bien Porque no sabes Quién te va a seguir Aquí son prácticas Que se acostumbraban mucho De que Ah pues yo dejo A mi sucesor Y ahí nos vamos Y quién sabe qué Entonces cuando tú cambias Sobre todo en municipios pequeños Es positivo Porque Porque hay que cuidar Bien Y que hay que revisar Bien lo que está dejando La anterior ¿Qué es el voto duro Claudio? El voto duro Es aquel voto Un poco No razonado De personas Que votan Por un partido Independientemente De los candidatos Independientemente De si Trabajó bien Su administración O fue una representación Correcta En el congreso Es un voto Automático Inercial Es el voto De los militantes De los que militan En un partido De los simpatizantes Y los que votan Ni siquiera son militantes Son simpatizantes De los que votan Siempre Por el PRI Tuvo un voto duro Tuvo un voto duro Histórico Fuertísimo Sobre todo En el campo La gente del campo Estaba marginada Vivía en la extrema Pobreza Etcétera Pero estaban Tan cooptados Por este sistema Que votaban Mecánicamente Por el PRI Y el PRI Y el PRI La verdad es que Solamente les daba Despensas Cada tres años Si bien les iba Eso sí Les daban muchas promesas Cada tres años Eso es el voto duro Y ese es un voto Siempre te van a votar Estuvieron Están Y estarán contigo Digas lo que digas Hagas lo que hagas Pase lo que pase Siempre te van a votar Así es Seguros Firmes Pase lo que pase Siempre van a votar Por el mismo partido Esos son Digamos Los casados Con ese partido Que no Reflexionan Ni nada Hay otro que se llama El voto útil El voto útil Es un voto Ese sí Muy interesante Porque es un voto Cambiante Es estratégico Es decir Normalmente En cualquier elección En cualquier lugar del mundo Se crean dos polos Dos partidos Que atraen La atención De todo mundo Que imantan La atención De todo mundo Y cuando se ve Que el partido Malo Malo Desde el punto de vista Del votante Va a ganar Y yo iba a votar Por un tercer partido O un cuarto partido Entonces digo Bueno Mi partido No va a ganar Entonces voy a votar Por el segundo Que va En la list electoral Para que Le haga frente Frente al otro Es el caso Muy seguido Entre PRI Y PAN En donde los que están Contra el PRI Aunque originalmente Estén a favor del PRD O de algún otro partido Dicen Bueno en esta ocasión Por esta única vez Voy a votar por el PAN Para hacerle un contrapeso Al PRI O viceversa Exacto Aunque Como es el caso Que estamos viviendo ahorita Hay varios partidos Pero hay dos punteros Exacto Hay dos partidos Que están Mucho más arriba De la mayoría De los partidos Entonces El voto útil Es Como le hago Aunque yo No me encante El candidato O lo que sea Si yo Quiero Que no gane El PRI O que no gane El PAN Yo lo que voy a hacer Es votar por uno De los dos punteros Para que al otro Le besen la torre Porque esos son Los únicos Que van a poder ganarse Entre sí Y si votas Por otro de los partidos De mayor De menor Digamos Rango En este momento O sea De los partidos Que han tenido Menos Menos votos O que apenas son nuevos O todo este tipo de cosas Pues es un voto Que está bien Que lo puedes hacer Pero ya no estarías Utilizando la figura Del voto útil El voto útil Quiere decir Yo voy a votar Por uno de los punteros Para darle en la torre Al otro puntero Eso es lo que voy a hacer Aunque Ninguno de los dos Me encante Pero yo me perfilo Por uno Y le voy a dar Eso es el voto útil Volviendo al ejemplo Histórico De Vicente Fox Vamos porque tenemos otros Vicente Fox Tuvo un voto útil Muy fuerte De gente de izquierda Que dijo Bueno La izquierda no va a ganar Votamos por Vicente Fox Para lograr el cambio Exacto O sea Cuando quieres hacer El cambio radical Pues todos se juntan Para Se van con el otro puntero Para ganar ¿No? El voto de castigo Ah El voto de castigo Ese es un voto También muy Muy interesante Muy interesante Muy interesante Yo por ejemplo Puedo ser votante Del partido morado Para no mencionar Algún partido en especial No porque hay un morado Bueno Soy del partido Blanco Y veo que la administración Del partido blanco No funcionó Y estoy muy descontento Entonces voy a votar Contra el partido blanco Votando por cualquier otro partido Dice El voto de castigo En el marco de unas elecciones democráticas Es el voto que se le niega Al partido político apoyado Con anterioridad Con el fin de castigarlo Por su mala gestión Exacto O desacuerdo con alguna de las políticas Llevadas a cabo Durante el mandato de ese partido Normalmente tú votabas por un partido Y entonces ahora No estás de acuerdo Con la gestión Que llevó a cabo ese partido Porque ganó Gracias a tu voto Entonces tú lo castigas Votando por el otro Por cualquier otro Por cualquier otro Votando por otro Votando O sea el voto de castigo Es para darle en la torre Al partido que está gobernando Que no te gusta como gobernó Y votas por otro partido Es un voto crítico Es un voto de protesta De protesta De protesta Así es ¿No? Tenemos el voto nulo Que teníamos preparado Un videíto Que no sé si Producción Tenemos tiempo de aventarlo o no Bueno pues Lo aventamos rapidísimo Y comentamos un poquito Sobre el voto nulo Es una buena o es una mala idea Que anulemos nuestro voto Como una forma de castigo A los partidos políticos Por su mal desempeño Pues eso depende De cuáles son las reglas del juego Y por supuesto De que recordemos Quién pone esas reglas del juego En México La cosa funciona así Imaginemos que en la próxima elección Del 7 de junio Hubiera un número muy grande De votos nulos Solo como ejemplo Pongamos de que un 38% Fueron votos en blanco O sea Votos anulados a propósito Un 2% vamos a decir De votos nulos Por error del elector Un 3% de votos Para candidatos independientes Y démosle un 7% A partidos que no alcanzaron El registro Y que el resto de los votos Fueran para partidos Que si lograron Conservar su registro A primera vista Pareciera que a estos partidos Les queda un pastel más chico ¿No es cierto? Pues resulta que no Que no es cierto Da la casualidad Que por ley El IFE Como lo conocíamos antes Ahora INE Deberá sacar un nuevo 100% A partir solo de los votos Por estos partidos En nuestro ejemplo El partido que tenía Un 19% de la fuerza En la votación total Sube automáticamente al doble El que sacó un 12.5% Lo mismo Duplicará su fuerza electoral Y así sucesivamente ¿Por qué? Porque la legislación Distingue entre la votación Total emitida Y la votación Nacional emitida Vamos a ver ¿Qué tiene una de nacional Que no tenga la otra? No tengo la menor idea Pero así dice la ley El caso es que para definir La fuerza de cada partido Solo se toma en cuenta Esta votación Que es que nacional Y con base en ella Es que recibirán Los siguientes 3 beneficios 1. Diputados plurinominales Recordemos que 200 de los 500 diputados Entregan a los partidos A través de los listados De candidatos Que cada uno registra 2. Dinero público Para los siguientes 3 años Ojo aquí La bolsa de dinero Para los partidos en conjunto No tiene nada que ver Con la nulidad O con la validez de los votos Se calcula de esta manera Más de 5 mil millones de pesos Para los partidos en 2015 Más recursos locales Por cierto Bien Y 3. Tiempo en radio y televisión Es decir El reparto de los anuncios partidistas Que vemos en cada canal Y en cada estación Para dar estos 3 premios El voto nulo No reduce el tamaño del pastel Que les quedará A los partidos sobrevivientes Y tampoco el tamaño De sus rebanadas Este voto se va Al basurero Para esos efectos ¿A quién tienden a perjudicar El voto nulo Y el abstencionismo? Pues a los partidos menores Que corren el peligro De perder el registro Si no llegan al 3% mínimo De los votos totales Ahí sí totales Como quien dice Entre menos burros Más solotes ¿A quién tienden a beneficiar? A los partidos mayores Que con toda probabilidad Superarán ese 3% mínimo Estos partidos más grandes Son los que normalmente Tienen Pues una mayor militancia Más comités por todas partes Más operadores y brigadas A ellos el voto nulo Tiende a hacerles un bien Tiende a favorecerles Porque el valor El peso de los votos Que sí se emiten a su favor Crece Y es en este sentido Que el voto nulo Y el abstencionismo Son parientes muy cercanos Ya vimos un ejemplo extremo Para ilustrar el punto Ahora veamos uno real Lo que pasó En la última elección Intermedia de 2009 En la cual Con un 5.4% Que hubo de votos nulos Los partidos sobrevivientes Vieron incrementado Su porcentaje Como vemos aquí Y claro Con ese aumento Tuvieron más diputados Más dinero Y más anuncios Digamos Si todos los indecisos Anularamos El voto duro Voto leal Les alcanza A los partidos mayores Para conservar E incluso para aumentar Sus porcentajes Mientras no cambien las reglas Que no van a cambiar Por ahora Votar nulo en México No es una buena idea Hay por ahí Quien tiene la suposición Un poquito romántica Para mi gusto En sentido de que Los partidos Aprenderán la lección Recibirán un golpe moral Recibirán un baño De conciencia Cuando se enteren Que hubo muchos votos nulos No Ya sabemos Que lo que les importa Es lo otro Porque para baños De conciencia Ahí tienen todos Los sondeos de opinión Que desde hace años Ubican a los partidos En el sótano De la estimación ciudadana Y no parece haberles Consternado mucho Con esta legislación Que ellos mismos hicieron Tu voto nulo es Créeme Un tiro por la culata ¿Cómo podemos hacer entonces Para incentivar A que los partidos mejoren? Hombre Si los recursos Se van a ir de todas maneras A alguna parte Digamos directamente A dónde Habrá que ir Y votar por la opción Que nos parezca mejor O por la menos mala Porque si no Con nuestro abstencionismo Con nuestro voto nulo Estaremos beneficiando Por igual A todos los partidos Que quedan Esa es La pura Y cruda Realidad Ahora ya lo sabes Pues Clarísimo, ¿no? Ha habido así como Mucho chismecito De que te decían Ay no, anula tu voto O no vayas a votar Ya vieron cuál es El efecto real De anular el voto ¿Qué opinas? Bueno, yo estoy Totalmente de acuerdo Con la presentación Del video Que se hizo El voto nulo El voto nulo Incluso beneficia A los partidos malos Les beneficia directamente Porque elimina El voto crítico Elimina el voto de castigo Elimina el voto útil Elimina todos los votos Y solamente Ese voto se va Al limbo Donde no tiene Ningún efecto Más que Para duplicar Más que Exactamente Para duplicar Los beneficios De los partidos Entonces bueno La conclusión Es muy lógica Salgan a votar Sí Y busquen Hay gente que busca Por el que sea Por el menos peor Por el Por la razón que sea Por eso ahorita Dimos distintas Clases de votos Ponte tú En el zapato Que quieras Tú quieres dar Un voto útil Vete por los punteros Quieres dar Un voto de castigo Vete por el partido Que está Vete por cualquier otro partido Menos el que está en el poder Quieres irte por el Por el voto duro Tú eres uno De los del voto duro Bueno pues ya se sabe Quienes son los del voto duro Pero no dejes de ir a votar El abstencionismo ¿Sabes lo que genera? Que el voto duro gane Porque esos si van Seguro van Y tú vas a dejar Que otro Decida Lo que pasa en tu municipio No se va Exacto No se va Entonces ahí es donde Hay que entrar en conciencia Y rapidísimo Teníamos un video De la De Patricia Cabrera Que era la La del Instituto Estatal Este Donde estuvo hablando De De qué pasabas Y votabas Por los tres partidos De la coalición En este caso Para ayuntamiento Si lo puedes poner Por favor Josué El reparto de votos Para Del voto Para poder Asignar En este caso A los regidores Que les corresponden A cada partido político Va a ser Si marcan Los tres recuadros De la coalición Pues el voto Será para el partido De mayor Antigüedad Que haya sido creado En primer término Ese voto Será válido Para ese partido Cuando se marcan Los dos Igual cuando se marcan Dos opciones El voto Será para el partido De más antigüedad De registro Y en el caso De empate Pues ahí sería También Igual Para el partido Que tenga mayor Número de votos Entonces Esa es la forma En que se va a repartir El voto Para lo que corresponde A regidores Bueno Ella es la Presidenta Del consejo estatal No De la comisión Municipal De la comisión municipal Perdón De la comisión municipal Y bueno Aquí Me parece muy interesante Sacarlo Porque aquí Está generando Un poquito De polémica Porque lo que ella Está diciendo A mí me brinca Pues yo diría Que mucha polémica Porque En el caso De la coalición Que es PRI Verde Panal Tú votas Por los Por los tres Y ese voto Se va al partido Más antiguo Según dice Patricia Según dice La presidenta De la comisión Municipal Y si votas Por dos Votaste por PRI Partido verde De todas formas Se va al partido Más antiguo Pues es totalmente No suena lógico A mí no me suena lógico Sería Yo tengo entendido Injusto E inequitativo Y yo Yo tengo entendido Que se partía El voto Si votas Por los tres partidos Que tienen que ser De la coalición Sí, claro Obviamente Es punto Treinta y tres Para cada partido Punto treinta y tres Para cada partido Si votas por dos Si votas por dos De la coalición Punto cincuenta Para cada partido Eso era Como se había conceptualizado Ahorita a mí me sorprendió Muchísimo esta declaración Que hizo hoy Esta Doña Patricia Cabrera Y lo pongo Ahí A que lo chequen Es preferible A mí me parece Totalmente inequitativo Imagínate Pues entonces El verde y el panal ¿Para qué juegan con el PRI? Porque todos los votos Se van a ir al PRI El partido más joven Pues sí No tendría ningún voto Y imagínate Pues eso a mí me parece Como totalmente Fuera de contexto Vale la pena sacarlo Para que usted Lo recapacite Es interesante Y es un debate Dice Claudia González Deberíamos votar Por el PAN Para sacar al PRI Dice Vámonos ya directo María Ramírez Dice ¿Qué pasó con las denuncias Que se presentaron De los ciudadanos De los partidos Haciendo cosas indebidas Como es el caso Del maestro Alejandro Bueno María Yo quiero que sepas Que la denuncia Se metió a la FEPADE Que la FEPADE Aceptó la denuncia Pero ya sabes Que eso tarda una eternidad Entonces Ya tengo entendido Que ya citaron A los funcionarios Tanto Alejandro Como a Samuel Miranda Fueron citados Por la FEPADE Y en este momento Está dentro De ese instituto Y estarán dirimiendo En pocos días Yo espero La señora Betty Segura Comenta Que el mejor perfil Para San Miguel Es Verónica Gundis Por su trabajo Y porque es mujer Por su currículum No le sería Difícil Estar en el Congreso Y María Ramírez Menciona que si se puede Pasar la película La Ley de Herodes Porque le recuerda Mucho la figura Del candidato Del PRI Martín Salgado Bocacho Aquí yo también Además de invitar A todo el mundo A que vean La Ley de Herodes La pueden ver En YouTube La pueden bajar Bueno pues aquí Se ha presentado Algunas veces Magnífica película Porque nos enseña El sistema mexicano Pero vean también La dictadura perfecta Exacto Pero nombre Es una maravilla De película Para que vean Cómo funciona El sistema político mexicano Exactamente Pues Claudio Desgraciadamente Ya se nos fue Todo nuestro Nuestro tiempo De este programa Si quieres terminar Con algo Para despedir el programa Pienso que estas elecciones Siempre son importantes Todas las elecciones Son importantes Aquí Terminando esta elección Inmediatamente Comienzan ya Los preparativos De la elección Del 2018 Gane quien gane Por ejemplo Uno de los primeros resultados Y lo voy a decir así Rapidísimo Gane el PRI O pierde el PRI Mauricio Trejo Se propone Para la dirigencia Estatal Del PRI Tendría Tendría Algún apoyo Para eso Y bueno Yo pienso que el PRI No lo entiendo Pero como que se quiere Suicidar Porque ya todas las encuestas Señalan que va para abajo Que su dirigente estatal A duras penas Salvó ahí Un puestecillo De diputado local Y con Mauricio Trejo Garantizan Que van a enterrar A ese partido En el estado de Guanajuato Por supuesto Porque aparte Todas las estadísticas Están mencionando Que el PAN Va a la superalza En esta elección En el 2015 Que se piensa Recuperar León Que se piensa Recuperar San Miguel de Allende Que se piensa Recuperar Muchos de los municipios Dolores Que en la pasada elección Se los arrebató el PRI Y que ahorita Van francamente Al alza Y entonces Imagínate Meter a Mauricio Trejo Como el dirigente estatal Pues es ya Darte un balazo Y bueno Yo solamente Quiero Quiero mencionar Que si Martín Salgado Fue capaz De Detener en su cierre De campaña Al dirigente nacional Del sindicato De petroleros Pues ya esta política De tengo las manos Limpias Y voy con la frente En alto Pues yo creo Que ya no va Porque el dirigente Petrolero Es señalado Como el dirigente Más corrupto De la política Mexicana Sindical El más corrupto De todos Y tenerlo En el cierre De campaña Pues no creo Que atraiga Muchos votos Es un mensaje Muy claro Es un mensaje Muy claro Nunca se deslindó De Mauricio Trejo Trae a Romero De Champs A su cierre De campaña Y como dice él Lo que se ve Pues no se juzga En fin Yo les deseo A todos Que por favor Vayan a votar Levántense temprano Por favor Va a haber partido Ese día El México Brasil Se va a poner Buenísimo Entonces yo le pido Para que no le dé La flojera Vaya temprano A votar Vote por el Que usted Quiera Reflexión Muy bien No se deje Comprar su voto Porque el único Que se va a denigrar Es usted mismo Piensa en el futuro De sus hijos Y piense Si usted está feliz Con una administración Como la que estamos teniendo Adelante Si quiere cambiar Levántese temprano Vaya a votar Y dígale a su hijo Que usted está haciendo algo Para cambiar el futuro A su hijo Eso es lo que hay que pensar En el futuro De nuestros chavos Cuídense mucho Pásenla bien Y el próximo contraste Pues ya tendremos Una definición De qué es lo que pasó En este municipio Ya Nos vamos Manuel Rosas Está muy nervioso Porque se siente Que ya no llega A la regiduría Ya no hablamos De los De los regidores Que acompañan A los candidatos Rápidamente Martín Salgado Trae a Manuel Rosas En la tercera regiduría Queda claro Que votar por Martín Salgado Pues es votar Por Manuel Rosas Es votar Por las despensas Es votar Por la política Tradicional De manipulación Eso queda Clarísimo Votar también Por Acción Nacional Pues también Hay preocupaciones No creas que no Y como aquí estamos Dando nuestras opiniones Personales Pues nos preocupa La soberbia Que tuvo Acción Nacional Durante algunos años Cuando fue gobierno Y que ocasionó En su momento Que perdieran La presidencia municipal Esa soberbia Hay que quitarla Ser humildes Y trabajar Para los ciudadanos Exactamente Exactamente Bueno Rápidamente Está llegando una Clementina Sánchez Felicidades por el programa Muy interesante Gracias doña Clementina A todos ustedes Que la pasen Muy pero muy bonito Y de verdad Reflexione Si usted quiere Voto duro Si usted es voto duro Si usted es voto útil O si usted es voto de castigo Piénselo bien Y vote con todas sus fuerzas Que la pasen muy bien Cuídese mucho Hasta el próximo martes Contrastes Un contrapeso A los abusos del poder Contrastes Porque nos interesa Contrastes 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 Gracias por ver el video.